Amigos, bienvenidos a Estilocracia Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata, la sudoración, tanto literal como figurativamente, apesta Es obvio que ningún hombre quiere pasar el día preocupándose si huele mal o que ni siquiera puede levantar los brazos sin revelar manchas de transpiración Por eso, son tan importantes los desodorantes o antitranspirantes y su correcta selección Antes de entrar en detalle, es importante aclarar que es un desodorante y un antitranspirante Técnicamente, los desodorantes solo enmascaran o neutralizan el olor corporal causado por las bacterias Mientras que un antitranspirante suprime temporalmente el flujo de sudor Otro punto rápido de aclaración es que probablemente hayas escuchado mucho sobre desodorantes libres de aluminio o desodorante natural Los dos términos significan esencialmente lo mismo Los desodorantes naturales son productos libres de aluminio Y las sales de aluminio son el único antitranspirante químico aprobado Debes saber que el aluminio puede irritar la piel sensible Ya que cuando la melanina es irritada por este, puede dar lugar a marcas visibles en la piel Que pueden tardar días o semanas en desaparecer Por lo que si eres propenso a erupciones o picazón Es posible que decidas optar por un producto que solo mate las bacterias que causan olores Busca ingredientes como zinc o aceites esenciales que tengan propiedades antibacterianas Como hierba de limón, salvia o bicarbonato de sodio Que neutralizan el olor En el mercado, puedes encontrar desodorantes que en ocasiones pueden resultar algo caros Pero eso no quiere decir que no puedas comprarlos Y dejar huella en las personas que conozcas Si quieres saber más, quédate A continuación, te mostramos una lista de los mejores desodorantes que a ellas les encantan Pon atención Pues te garantizamos que muchos de ellos no los conoces Y usándolos, incrementarás tus posibilidades de conquista Antes de empezar, no olvides darle like a este video Para evitar que el algoritmo nos castigue por nuestra edición También, recuerda visitar Estilocracia.com Y nuestra tienda con cursos y productos para hombres Ahora sí, comenzamos 1. Molton Brown El Molton Brown está diseñado para proporcionar Una protección más natural a la piel sensible Y aunque tiene un precio mucho más alto que los desodorantes comerciales Muchos expertos afirman que es el mejor desodorante del mercado Con una fragancia a pimienta y cítricos muy masculina Molton Brown se destaca por tener un toque de pimiento negro oscuro, maderoso y distintivamente masculino A través de una combinación de aceites esenciales únicos De fuentes como el árbol de Andiroba El limón y el cilantro aromático Los que lo usan disfrutan de una protección de 24 horas de humedad Y las bacterias que causan olores sin irritación en las axilas y manchas de sudor Y algo que debes saber es que es un desodorante libre de aluminio y alcohol Es normal que las mujeres se sientan hipnotizadas por este olor 2. Old Spice Original Old Spice Original de Sherton Company es una fragancia ámbar especializada para hombre Este desodorante fue lanzado en 1938 Y la nariz detrás de esta fragancia es Albert Huck Este desodorante en barra es baratísimo y Old Spice es un clásico Actualmente el formato de barra no le gusta a todos los hombres Pero destaca por lo duradero que es Y en relación calidad-precio es lo mejor Las notas superiores son nuez moscada, anís estrellado, aldeídos, naranja y limón Las notas medias son canela, clavel, pimiento, geranio, heliotropo y jazmín Las notas de fondo son benjuí, almizcle, vainilla, abatonca, cedro y ámbar gris 3. Nivea Men Dry Impact Por primera vez, Nivea Men desarrolló una fórmula que contiene un segundo y adicional agente antitranspirante El sistema Dry Plus brinda una protección confiable Nivea Men Dry Impact brinda un extra rendimiento antitranspirante Además de brindar una sensación seca y una protección contra el sudor y el mal olor por 48 horas Este es otro producto típico muy vendido Es barato y tiene un olor algo químico, pero bastante neutro Es una muy buena opción si lo que buscas es que tu olor destaque por la fragancia que usas O por destacar tu humor natural 4. Dolce & Gabbana The One Gentleman Ya hemos visto que hay varios desodorantes baratos muy competentes Pero si queremos oler realmente distinto, tendremos que gastar un poco más Dolce & Gabbana tiene una amplia línea de desodorantes para hombres De One for Men Es una fragancia oriental Picante Que es a la vez clásica y moderna Vibrante y atractiva Es un concentrado de elegancia y sensualidad con notas altas brillantes y frescas Un toque picante y cálido Además de notas de fondo refinadas y masculinas Este desodorante sin duda refleja perfectamente a un hombre carismático Seductor Elegante y sofisticado Y a las mujeres les encanta 5. Axe Black Una fragancia refinada y sutil que combina notas de bergamota y madera de cedro Que despide un aroma sutil Dejando una impresión sin exagerar Este spray corporal desodorante Axe para hombre Te deja una sensación fresca y huele muy bien Como sabes, Axe es una marca muy popular y económica Comparada a las marcas premium Como casi todos los productos de Axe Axe Black Tiene un aroma neutro poderoso Es decir, no huele a nada En especial Pero sin duda deja huella 6. Purax extra fuerte Aquí ya entramos en el plano clínico Ya que este desodorante es para aquellos que buscan terminar con una sudoración excesiva Además de buscar un olor agradable Este desodorante es unisex Y dado que es clínico, su precio es más elevado Debes tener mucho cuidado si decides comprarlo Ya que solo hay que usarlo de una o dos veces a la semana Porque es fuertísimo Y además muy duradero Un mal uso puede irritar tu piel E incluso provocarte dolor de cabeza por el exceso del dolor 7. Extra Estilócrata Según una encuesta 9 de cada 10 mujeres rechazan a cualquier hombre que tenga mal olor corporal Por ende, el aroma es algo que se queda en la memoria para siempre Es por eso que un hombre que huele rico Es irresistible para cualquier mujer Y aunque ya hemos hablado de los efectos de una buena loción corporal No hay nada como el aroma de un desodorante Existen un sinfín de productos antitranspirantes para controlar el sudor y el olor Y es obvio que unos son más eficaces que otros Y dado que elegir un desodorante es una decisión personal Y todos tienen una química corporal diferente Es difícil proclamar un desodorante específico como el mejor en general Amigo estilócrata Dinos qué te pareció esta información Dejanos tu opinión en la caja de comentarios Y no olvides darle clic a la campanita Para que sepas cuándo subimos un nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!